La Agencia Europea del Medicamento aseguró este miércoles que necesita información científica adicional sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca antes de poder respaldar una licencia de uso condicional en la Unión Europea. En una actualización de su análisis en tiempo real del fármaco, la Agencia Europea del Medicamento aseguró haber recibido el pasado 21 de diciembre una serie de datos de los ensayos clínicos en curso en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, una información que está estudiando en la actualidad a la espera de obtener los datos restantes que puedan permitir el estudio de una licencia. La Agencia Europea del Medicamento subraya que es consciente de que la Agencia Reguladora de Productos Sanitarios y Médicos en el Reino Unido aprobó este miércoles el uso temporal de esta vacuna por una situación de emergencia, pero advirtió de que el procedimiento difiere del que sigue la Unión Europea, que otorga una autorización de comercialización condicional. Este tipo de autorización no es una licencia de emergencia, sino un permiso condicionado a que la empresa vigile las campañas de vacunación y estudie su vacuna hasta conseguir datos finales que le permitan pedir una licencia oficial con todas las salvaguardas, controles y obligaciones de la Unión Europea.